Comunidad de YouTube, ¿Cómo andan? El placer de saludarlos, bienvenidos nuevamente a mi canal, les pido que se suscriban, que activen la campanita, que me sigan, que constantemente en este canal estamos subiendo contenido para que lo puedan disfrutar, programas en vivo, como siempre, transmisiones, que estamos en duplex con La Verdad Santelmo, también estamos con informes, con análisis, los informes de periodismo de periodistas, la rosca política en el fútbol, con muchísimas cosas que ustedes saben que la pueden disfrutar en este canal y también estamos con las reacciones de los partidos. No solamente quiero en este canal hablar de la primera división del fútbol argentino, sino que también nos vamos a abocar a algo que cubro bastante, que es la primera C, hago la campaña partidaria de Real Pilar y sobre todo esta reacción va a ir para todos los pilarenses y también aquellos que les guste el ascenso. Sé que cada vez somos más, algunos no conocen mi historia, de donde vengo, soy de Pilar, relato la campaña del Monarca, trabajo en Estudio 2, que es una radio pilarense, la 105.9, que también lo pueden ver y escuchar en pirarplay.com.ar y la idea es darle a Real Pilar el lugar que le doy a los equipos grandes, porque es el equipo que cubro, es el equipo que sigo el día a día, es el equipo que transmito y la idea es que también, algunos si tienen ganas, se puedan empezar a enganchar o a escuchar la radio, o a escuchar Pilar Deportivo, que es el magazine que hacemos todos los mediodías en la radio, o directamente seguir esta historia como si fuese un cuento, semana a semana, de cómo le está yendo al conjunto pilarense. Real Pilar, dirigencialmente, cree los proyectos, encabezado por el señor Mancilla, el señor Peter Torres, que es el entrenador del Monarca, llegó el momento el año pasado, donde las cosas estaban bravas, donde casi era imposible entrar al reducido, y él lo hizo posible con la cantidad de victorias de manera consecutiva que tuvo el equipo, fue un bombero que apagó el incendio, a los pilarenses nos desvolvió las ganas de competir, creo que hasta nos enseñó que tenemos un fuego sagrado adentro, sentíamos que el año estaba perdido, y en vez de apagar un incendio, este 2024, el entrenador Gabriel Torres, tiene la oportunidad de armar el equipo que él cree competitivo. Aparabró a los muchachos a los que él considera que se tenía que quedar, trajo los refuerzos que él considera que van a ser al equipo más competitivo, y le van a dar un salto de calidad, la dirigencia cree totalmente en él, y le ha cumplido todas las ideas que tiene, han trabajado el equipo durante el fin de año pasado, y este comienzo de año, y el primer rival era el porvenir, allí en Herli, en la zona sur de Buenos Aires, una cancha donde el campo de juego no está en las mejores condiciones, con pozos por varios lados, una cancha abandonada, un club que en algún momento ha competido en otras divisionales, y hoy se lo ve un tanto abandonado, contarles antes de meterme en la parte del partido, que se ha fusionado la primera C con la primera D, es decir, Real Pilar va a jugar con varios equipos que han jugado, hasta hace un año, en la quinta división del fútbol argentino, la última que era profesional, ahora la C es la última profesional, y se ha fusionado justamente con la primera D. todos pensamos que el día de ayer, cuando llegábamos a la cancha, y realizábamos la transmisión con Gonzalo Tabárez, que el equipo iba a tratar de jugar con pelotazos, para a través de la segunda jugada, es decir, que la baje un grandote, Real Pilar pueda tener chances, Peter Torres decidió jugar un juego asociado, un juego de toque corto, que los defensores salgan jugando, y verdaderamente con el diario del lunes, tengo que decir que eso no ha salido de la mejor manera, Real Pilar ayer jugó contra dos rivales, contra el porvenir, y también contra el campo de juego, te diría que hasta contra el árbitro, fue casi imposible llevar a cabo el juego que quería Peter, de tener la pelota al ras del suelo, la pelota tenía un conejo adentro, por momentos se complicaba mucho, hemos visto a Ariel Vera, refuerzo del monarca, dubitativo, que le costó, a Maxi Lara, el flaco, jugador grandote, aguerrido, que no sé si siente tanto el juego asociado, a Monge, otro de los refuerzos del conjunto pilarense, que le costaba poder hacer ese surco por el costado derecho, creo que picaba tanto el ataque, no le daban bien la pelota, Chambi no se lo vio metido, el 10 del equipo, y así podría hablar de todo el conjunto pilarense. Fue un encuentro raro, donde en la media hora de juego, el porvenir marca un golazo de afuera del área, con el jugador Macías, que le pega como una bomba a la pelota, marcando un verdadero golazo, y a partir de esa peña al mentón, en media hora de juego del primer tiempo, Real Pilar que ahora estaba en knockout. Si esto fuese boxeo, el árbitro hubiese contado hasta 10, y Real Pilar no se hubiese levantado, y se hubiese terminado el partido, porque el equipo no reaccionó al gol, el equipo no estuvo cómodo, al equipo ayer no le salió nada, de lo que venía practicando con el entrenador. Noriega, el número 9 pilarense, tuvo recién a los 40 minutos del segundo tiempo, la chance de rematar. Paiva, que es el jugador distinto, que es el jugador rápido, picante, que ha traído a Real Pilar, tuvo dos jugadas, en las cuales, se pudo escapar, pero le han corrido el arco a la hora de rematar. Después del primer gol, el Porvenir empezó a manejar la pelota, empezó a jugar un juego más asociado, más bonito, y el primer tiempo lo pedimos, casi pidiendo la hora. Al comienzo del complemento, rápidamente, el Porbe marca el segundo gol, con, en tres minutos del complemento, una jugada donde hay tres jugadores solos del Porbe, Sosa, el número 9, tira el centro atrás, para que el número 10 del Porvenir, pueda convertir, Soria, la acomoda bien con la derecha, a pesar de ser zurdo, y ahí sí el partido se había terminado, porque después del gol, Real Pilar tuvo la pelota, no lastimaba, trataba con su juego asociado, de seguir monopolizando el balón, para poder generar situaciones, no podía romper la parte defensiva, Noriega se fajaba con los centrales, pero no se podía dar la vuelta, rematar al arco, Paiva desapareció, los cambios realmente empeoraron a Real Pilar, en vez de mejorarlo, no nos salió nada, puede pasar, este es fútbol, no vamos a ser drásticos, no vamos a ser determinantes, porque creemos en estos jugadores, sobre todo los que ya venían jugando, creemos en este cuerpo técnico, que hizo que Real Pilar juegue el reducido, cuando estaba todo por perdido, y creemos en los proyectos, creemos en los proyectos, en lo que pasó a fin de año pasado, y que claramente este entrenador, con este cuerpo técnico, que ha dirigido en otra divisional, como la B-Metropolitana, esto lo puede dar vuelta, ojalá el porvenir, sea la Arabia Saudita, para Real Pilar, y lo pueda llegar a dar vuelta, pasa una situación fea en el final, Monge está por hacer un lateral, nos alcanza pelotas, le esconden el balón, Peter de buena manera, le explica al pibe que eso no se hace, se juntan un par de plateístas, a insultar a Peter, porque le hablaba al pibe, el entrenador, con mucha impotencia, porque nada le salió en equipo, porque las cosas, no salieron bien, durante todo el partido, se lo vio sacado, se lo vio, con mucha impotencia, y terminó invitando a pelear, a varios de los plateístas, y una imagen fea, fue que, se llevó, un policía, y luego le sacaron la roja, al entrenador, totalmente sacado, con ganas de invitar a pelear, a cualquiera de los plateístas, una imagen, que la entiendo, porque, a veces las cosas a mi del trabajo, no me salen, a veces, que se yo, voy a relatar, y los equipos no funcionan, a veces, la línea de la radio no anda, a veces los micrófonos no saturan, y, alguna vez he reboneado todo, alguna vez me pudrí, me fui a la mierda, en un partido antes, pasa, somos profesionales, yo en mi caso, me dedico hace mucho a esto, a veces las cosas no salen, y no tienen explicación, y a Peter le pasó, y ojalá, insisto, para realpilar, el conjunto del porvenir, sea la Arabia Saudita, que tuvo Argentina en el Mundial, ahora, también tengo que decir, y Peter lo sabe, se habrá puesto mal, hoy se habrá levantado con otra cara, que él es, el líder de este equipo, él es el profesor, de los jugadores, y si el líder, el capitán, el referente, el encargado, se le va a la cabeza, se transforma, ¿qué queda para los jugadores? ¿qué mensaje le está dando a los jugadores? Tampoco quiero ponerme muy viviente con esto, insisto, somos todas personas, y cuando competimos, queremos ganar, y por eso lo entiendo al entrenador, rápidamente hay que dar vuelta a la página de esto, el rival, el sábado a las 7 de la tarde, será Hito y Sangón, del estadio municipal Carlos Barraza, en la localidad de Pilar, donde por supuesto, vas a poder escuchar a través de la 105.9, estudio 2, y en pilarplay.com.ar, lo que será, un nuevo enfrentamiento, del conjunto pirarense, les mando un abrazo grande, a todos los amantes del ascenso, los espero, vamos a estar realizando, muchos encuentros de ascenso, vamos a estar tocando temas complicados, la rosca, de los distintos equipos de la categoría, la violencia del fútbol, en fin, muchos temas, que saben que aquí, los tocamos siempre en el canal, que no les equivamos a nada, decime si te gustó este contenido, les mando un abrazo grande, gracias, por ser parte, de la familia, y de la comunidad, del canal de Lucas y Mir, parece que estoy manejando un helicóptero, se me rompió el otro micrófono gente, no los quiero dejar sin contenido, que estén bien.